Esto pasó en Radio Noticias. El empresario teatral y el entretenimiento, Pablo Valdini, habló sobre lo que será el verano 2020 en medio de la pandemia del coronavirus y adelantó que será imposible hacer shows en espacios cerrados hasta el año que viene, o sea, hasta el año 2021. Valdini sostuvo que el panorama en Mar del Plata con los contagios del COVID-19 va a seguir en aumento y consideró que vamos a tener 9.000 a 10.000 contagios a fin de mes y 15.000 en octubre, por lo que es estar pensando en un verano que no va a existir, por eso dice que en Mar del Plata recién comenzarían los espectáculos a partir del próximo año. El verano no va a ser normal, dijo, no estoy pensando en hacer shows, recordemos que no solamente trae diferentes obras teatrales a Mar del Plata, sino también diferentes espectáculos musicales. Pablo Valdini es un reconocido empresario teatral, bueno, que es conocido no solamente en la República Argentina, sino también mundialmente. Valdini dijo que se había ofrecido colaborar en lo que se pueda porque sabe que esta vacuna no va a llegar hasta el año que viene y bueno, y también ayudar a todos los protocolos que se van a realizar con respecto a algunas actividades de espectáculo que se pueden llevar a cabo en este verano, pero bueno, dijo que esto es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer y que tanto los empresarios como el Estado tienen que trabajar de manera conjunta. Somos Radio Noticias.